Hola, bienvenidas a mi canal, soy Esther del blog looksanddywhite.com Hoy os traigo un tutorial de costura super especial porque vamos a hacer los pantalones más fáciles del mundo Son unos pantalones que apenas tienen costuras y se hacen en muy pocos pasos y los podemos tener listos en una tarde Yo he elegido hacerlos en modo palazzo pero se pueden hacer de mil formas Podemos hacerlo de muchísimos modelos diferentes Si queréis ver más modelos solo tenéis que dejármelos en los comentarios Ya que lo podemos hacer en forma de pitillo, cortos, culot, de mil formas Y además al ser un patrón tan sencillo de hacer podemos customizarlo de una manera increíble Solo de pensarlo se me ocurren mil ideas Ya sabéis que en este canal ahora subimos los vídeos los martes Y solo tenéis que suscribiros aquí abajo para recibir la notificación dándole a la campanita Para que Youtube os avise cada vez que hay nuevo vídeo Si os ha gustado no olvidéis darle deditos hacia arriba Y ahora vamos con el tutorial Para hacer los pantalones más fáciles del mundo vamos a necesitar unos pantalones que nos gusten Yo he elegido estos vaqueros Y un trozo de tela Yo esta tela la compré en un mercadillo y me costó el retal un euro Por lo que aparte de ser los pantalones más fáciles van a ser los pantalones más baratos Entonces para empezar va a ser muy sencillo Vamos a doblar nuestros pantalones por la mitad Y primero vamos a tomar la parte delantera Y para ello vamos a cortar el tiro Y ahora que tenemos el tiro delantero cortado Vamos a hacer el tiro trasero Para ello vamos a doblar los pantalones pero del lado posterior Como yo quiero hacer los pantalones anchos Lo que voy a hacer es utilizar todo el retal de tela Pero si vosotras lo queréis hacer a la misma medida de los que tenéis Tenéis que marcar la pieza delantera Y justo donde acabe la pieza delantera tendréis que poner la trasera En este caso si lo hiciésemos de esta forma tendríamos que cortar por aquí Para hacerlos de la misma talla Pero como lo que quiero hacer es utilizar todo el trozo de tela Voy a poner el tiro justo en el otro extremo de la tela Como veis el tiro del trasero es diferente al del delantero Por eso lo hacemos de esta forma Ahora lo que voy a hacer va a ser lo mismo Voy a coger con la tijera y voy a cortar el tiro que corresponde al lado trasero Ahora que ya tenemos cortados los tiros El pantalón ya no lo necesitamos Y vamos a coger unas alfileres por los dos tiros Tanto del trasero como del delantero Para pasar por encima un pespunte con la máquina de coser Ya tengo cosidos los dos tiros y ahora vamos a coser las piernas Para ello vamos a enfrentar Ambos tiros trasero con delantero Abrimos las costuras y ponemos un alfiler Uniendo las dos Y vamos a coger las piernas Y vamos a unirlas también con alfileres Ya tenemos cosidos el tiro y los lados Y ahora vamos a hacer la cinturilla del pantalón Para eso vamos a necesitar una goma Yo la que tenía era de 4 centímetros Entonces la cinturilla la vamos a cortar de 8 centímetros En este caso si tenéis una goma más grande Pues más grande y si no más pequeña Es decir el doble de vuestra goma Más los centímetros de costura Yo voy a dejar uno y medio y uno y medio a cada lado La he cortado de 11 centímetros Y la vamos a ajustar a nuestro pantalón Por la línea de alfileres que he creado Voy a pasar un pespunte con la máquina de coser Para adaptarla a la cintura del pantalón Que ya está creada Ya tengo cosidos los extremos de la cinturilla Y ahora voy a cortar el sobrante que me ha quedado Y ahora con la cinturilla ya cortada Lo que vamos a hacer es Ponerla en la cintura del pantalón La costura la voy a poner en la parte de atrás Del pantalón Que como es la que tiene el tiro más largo Es la que se mete un poquito Más hacia adentro La podemos diferenciar así Entonces abriremos la cintura de nuestro pantalón Y vamos a encarar nuestros derechos Cinturilla contra pantalón Abriendo las costuras Y ponemos un alfiler Para sujetarla Y así vamos a hacer Por toda la cintura del pantalón La vamos a ir enfrentando Y vamos a ir poniendo alfileres para sujetarla Una vez que tenemos toda la cinturilla Cogida con alfileres Le pasamos un pespunte con la máquina de coser Ya tengo cosida la cinturilla al pantalón Y como veis la he alineado al trasero Como os he dicho Entonces así es como nos quedan las costuras Y vamos a hacer el canal Por donde va a pasar la goma Para ello vamos a meterle Un centímetro O la costura que le habíais dejado vosotras Hacia adentro Así la pondremos Haciendo un dobladillo Y pondremos un alfiler Al hacer este dobladillo Tenemos que tener en cuenta Que por aquí nos tiene que caber la goma Y tenemos que cuidar Que la medida sea siempre De 4 centímetros Ya he puesto alfileres Alrededor de toda la cinturilla Y como veis He dejado un espacio Para meter posteriormente la goma Después de hacer el pespunte Con la máquina de coser Meteremos la goma Por lo que hay que dejar Un espacio para meterla Vamos a coser Por la línea que hemos hecho Con las alfileres Un pespunte con la máquina de coser Ya tengo cosida la costura De la cinturilla Y ahora por dentro Vamos a meter La goma Que hemos cortado A la medida que queremos Que nos vaya el pantalón A la medida por ejemplo Yo va a ser de la cintura He cortado la goma De la cintura Y con un imperdible Vamos a meterla por dentro Y lo vamos a ir pasando Alrededor de toda la cinturilla Una vez que tenemos metida La goma En la cintura Lo que vamos a hacer Es hacerle un pespunte Con la máquina de coser Para cerrarla La meteremos Y cerraremos El canal Que hemos abierto antes Para meterla Y ya solo nos quedaría Hacer el bajo De nuestros pantalones Y ya hemos hecho Los pantalones Más fáciles del mundo Como veis Se hacen súper rápido Y son muy fáciles de hacer Este es el resultado De los pantalones Más fáciles del mundo Bueno hasta aquí el tutorial De hoy Espero que os haya gustado Un montón Y sobre todo Que os haya inspirado A hacer vuestros propios pantalones Como veis Con un retal de tela Tan barato y simple Hemos conseguido unos pantalones Que son lo más esta temporada Los pantalones palacho Se van a ver muchísimo Tanto en verano Como en primavera Por lo que tenéis que tener Unos en vuestro armario Yo he elegido una tela verde Pero podéis hacerlo floreado O como más os guste Si realizáis cualquiera De estos tutoriales No olvidéis subir vuestras fotos A las redes sociales Etiquetarme Y poner Hashtag Lux and DIY Para que yo pueda verlas En todas las redes sociales Me puedes encontrar Como Lux and DIY Por allí siempre os tengo informados De todo Y sobre todo en Instagram Estoy muy activa Subiendo fotos Con prendas handmade Que estoy segura De que os van a encantar No te vayas sin suscribirte Por aquí abajo Ya que todas las semanas Os estaré esperando En este canal Un nuevo tutorial Dale deditos hacia arriba Si os ha gustado Para hacérmelo saber Me hace muy feliz Y me ayuda un montón A seguir creciendo Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!